Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo fácilmente configurar la fecha, hora y zona horaria en Blackview A200 Pro. Pasamos a los ajustes. Tras eso tendremos que bajar y buscamos la pestaña Sistema. Aquí la tenemos. Luego abrimos aquí la segunda posición que es Fecha y Hora. Y para que sea posible cambiar aquí estas opciones, al principio desactivamos la hora y fecha de opciones automáticas. Aquí marcamos la tercera opción de activar y tras eso podemos cambiarlas de manera manual. Por ejemplo así. Y también lo hacemos aquí con la zona horaria. También la desactivamos aquí de la opción automática. Y luego será posible modificarla. Y bueno, ya podemos ver aquí que hemos cambiado estos datos como queríamos. Y si más luego queremos regresar a los ajustes que tuvimos al comienzo del vídeo, simplemente regresamos aquí y volvemos a marcar estas opciones automáticas. Y bueno, y para esto, claro, vamos a necesitar la conexión a una red Wi-Fi o Internet. Y podemos ver que hemos regresado a los ajustes anteriores con éxito. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.